Servicio de recaudación de Caja Huancayo Es un servicio a través del cual Caja Huancayo facilita la recaudación masiva de recibos o facturas de las instituciones o empresas. Beneficios para la institución o empresa Te brindamos seguridad Disminuye el manejo de dinero en efectivo y cheques dentro y fuera de sus instalaciones Cobertura nacional Sus clientes para realizar sus pagos cuentan con los canales de atención de Caja Huancayo más cercanos a sus lugares de permanencia. Red de agencias Red de cajeros corresponsales Caja virtual CEMAC móvil Infomáticos Ahorro Reduce sus gastos administrativos en recursos humanos Infraestructura Manejo de efectivo Riesgo de efectivo Entre otros Control Reciben reportes diarios con la información detallada de las cobranzas realizadas. La institución o empresa cuenta con disponibilidad de lo recaudado y de la información en línea de sus cuentas. Eficiencia No requiere la instalación de software especializado adicionales a los que ya cuentan. Comisiones Las más bajas del mercado Beneficios para el usuario Disponibilidad Disponibilidad En nuestras agencias y diversos puntos de atención, contamos con horarios extendidos. Además, las 24 horas, los 365 días en nuestra caja virtual y CEMAC móvil. Comodidad Ahorro en pasajes y tiempo por traslado de un lugar a otro. Cobertura Cobertura Más cerca a sus lugares o centros de trabajo. Facilidad Atención en cualquier horario que dispone el cliente. Seguridad Se reduce los riesgos por traslado de dinero hacia zonas más cercanas y seguras. Para mayor información, acércate a cualquiera de nuestras redes de agencias a nivel nacional o llámanos al 0800-10-064. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera.